Son las 12 y 30, sigo sin levantarme, sigo con las ganas muertas Viendo como la deuda se incrementa, ayer gasté dinero que no debía en la cuenta Aunque valió mierda, que me diera cuenta Ayer huelí, ayer fumé, ayer tomé, y por lo visto como que hoy también La casa es un desorden que no quiero recoger Es un reflejo físico de cómo está mi ser Pero qué se puede hacer si no hay nada por perder Ver el panorama rosa, ver caer Dios, no me pidas nada porque solamente hay cuerpo Más fácil que encuentres un coco en el desierto, cierto Me dicen salgamos, pero ganas no me dan Me lleva la chingada, irían en Zapopan Ya ni el money, money, hacen mis días, sonny, sonny Sin ti, mami, mami Es que tú tienes el son que hace los días, sonny Ya no me animan a si tú coges el pony Me preguntan qué me pasa si hoy con mis homies Ya no me ven feliz, mi cara perdió matis y seré gris Yo nomás quería escribirte un tema y me salió al revés Maldita galaxia en tus ojos cafés Me tiene a sus pies, mis malos ratos los romanticé No me olvido de lo malo, por algo empecé Le pegué dos, tres y qué más puedo hacer Ya todo se jodió Lo vi en su mirada, toda rota, ni se despidió Estoy todo lío y seco en el sillón Y tú de tanto que la rompes modelando en la televisión Qué mala decisión, a veces la cago Me desperté con la misión, tardía de haberte evitado Ni todo a favor, ni todo complicado Como el PSG, vaya suerte, me fui en los octavos Estoy doblado, sin dudas, pero medio roto Algo desabrido, me salió el risotto Siempre le aposté a mi music junto con tus fotos Y el recuerdo de esos besos siempre va a ser pa' nosotros Si tú tienes el son, que hace los días sunny Ya no me animan a si tú coges el pony Me preguntan qué me pasa si hoy con mis homies Ya no me ven feliz, mi cara perdió mal Y si se ve gris Y aunque a veces siga amaneciendo gris Es México, es Colombia Son los flows del flaco Es el peña El BCN Dímelo Alka Que sí, que sí, que sí, que sí, sabes 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 Que sí, que sí, que sí, que sí, sabes